¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, hoy 4 de septiembre es mi cumpleaños y estoy esperando la sorpresa que me tiene mi esposo. Realmente no sé qué es, pero a ver, vamos a ver de qué se trata. Me enviaron un mensaje diciendo que hay una cola enorme, no sé dónde esté, así que vamos a esperar de qué se trata la sorpresa. Bueno, llegó mi sorpresa. A ver de qué se trata. ¡Ay, qué bonito! Está súper bonito. Es una pequeña tortita. Qué bonito, amor. ¿Qué dices acá? Oh, le han pegado la marca de la pastelería. Está muy bonito. Después de haber recibido mi sorpresa, como es lo habitual, me puse a jugar con Amelie, mi esposo se puso a aspirar un poco la casa, hasta esperar a su mamá para ir a recoger la comida que habíamos pedido. Ese día se comió sushi. Y bueno, pasar una tarde bonita juntos, ya que sus demás familiares de mi esposo viven un poco lejos. Pasamos solamente los tres. Y bueno, algo tranquilo y bonito. Dada, dada. Nééé 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 En la noche nos fuimos a una kermis, que en español es una kermés, que es muy popular en todos los pueblos de Bélgica, y en este pueblo llamado Bradhart se celebra todos los años en el mes de septiembre. Esta kermés consiste en que incluye puestos de juegos de destreza, juegos mecánicos, puestos de comidas y bebidas, y como en este caso números artísticos, se presentó un grupo de rock en el parque que les mostré en mi video anterior, y muy bonito todo lo que consistía de esta kermis. Nééé 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 Néééé Nééé Nééé Néééé 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Que tengan un excelente día. Hasta la próxima vez. Chau. Chau.